Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entendido, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de todo, hay que recordar que este programa es también una revista de poesía, que además está circulando ya a nivel internacional. ¿No? Hemos visto que hay una persona que ha descubierto la revista número 9 con Menaza y que ha presentado un trabajo sobre Yo Pecador. Entonces, que es una revista que podemos encontrar en poesiamaspoesia.com y se pueden suscribir y recibir cada semana el número correspondiente y además leer todas las anteriores porque ya hay un montón de material. Y dejar comentarios, por ejemplo. Que también se puede. Tiene muy buen índice de visitas. Animamos a suscribirse gratuito, como dice Clemence, y pueden dejar los comentarios de las lecturas y, por supuesto, los tenemos en cuenta. ¿Les apetece que nos vayamos a América? Claro. Vamos a viajar un poquito. Pues vamos a viajar un poquito. ¿América del norte o América del sur? Centro. Del centro. Centro América. Hoy nos vamos a México. México. Le vengo a hablar de la poeta mexicana conocida como Pita Amor o Guadalupe Amor. Según Juan José Arreola, era un ciclón, un meteoro, un aguacero resplandeciente con rayos y centellas y todo. Parecía una aparición, un fenómeno, una fuerza de la naturaleza en figura de mujer. Guadalupe Amor. Guadalupe Amor es una de las más inusitadas y no polémicas figuras de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Ciudad de México el 30 de mayo del año 2001. Desde su primer libro de poesía, Yo soy mi casa, que publicó en 1946, la vida y la obra de Guadalupe, Pita como la van a conocer y la vamos a conocer también como poeta, ha estado rodeada de controversia. Por una parte, el, si bien efímero, reconocimiento de su talento literario, y por otra, el estigma como símbolo de decadencia y excentricidad generado por su voluntad de no seguir los atavismos de la mujer en México. Guadalupe, Teresa Amor y Schmitt-Klein. Fue la menor de siete hermanos, Manuela, Carolina, Elena, Inés, José María y Margarita. Eran hijos del doctor Emanuel Amor-Suberbiele y doña Carolina Schmitt-Klein García Teruel. Era una familia de rancio abolengo, aunque no poseían un título de nobleza, pero se decía que los Amor eran descendientes directos de don Pelayo. El primer monarca de Asturias. La familia Amor-Suberbiele fue dueña alguna vez de casi la mitad del estado de Morelos, en México. No obstante, fue perseguida por la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria. Llegó a la Ciudad de México a principios del siglo XX, cargando lo poco que pudo rescatar de su mundo ostentoso, radicalmente alterado por los acontecimientos políticos. Todo esto, acompañada de su servidumbre doméstica, la mayoría proveniente de la hacienda azucarera de San Gabriel, recién convertida en campamento por tropas zapatistas, para ser de vuelta a sus dueños naturales, los indígenas de la región. Bueno, la revolución liquidó toda la fortuna de esta familia y la dejó en una situación económica que, desde aquel momento, pues siempre va a ser precaria. A pesar de ello, de esa perenne falta de dinero y de lujos materiales, los Amor jamás se despojaron del sentimiento de ser familia de gran abolengo, como afirmaba la propia Guadalupe. Yo pensé en que, aunque no teníamos títulos, se decía que los Amor eran descendientes directos de don Pelayo, y recordé un escudo que había en la sala, el escudo de los Amor, lleno de espadas y con un león enfurecido. Además, me acordé con ilusión de todos los títulos que había en mi familia. Sí, mi tía Abichette, condesa de Selany, pensé. Pero mamá ha dicho que es un título papal, que le costó 10.000 pesos, pero lo del precio lo ha de saber poca gente. Además, no sé por qué mamá dice que sus abuelos alemanes pertenecían a la clase intelectual y no a la aristocracia. Y yo, que aun cuando ya estaba grandecita, seguía pidiéndole a Dios que me hiciera reina de las hadas, pensé que los títulos de mi familia en el fondo eran bastante insignificantes. En gran venida, la familia sobrevivió gracias a las frecuentes visitas al monte de piedad del Zócalo. Solo así, la madre de Pita logró conseguir dinero para pagar la hipoteca, la despensa, la educación de sus hijos y mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. La mamá de Guadalupe, de Pita Amor, tenía solo una hermana, Julia Schmittlen García Teruel, una de las mujeres más sensacionales de la alta sociedad madrileña. Guadalupe siempre soñaba con llegar a España, al palacio de su tía, ver todas las maravillas que había coleccionado. Ambas, Julia y Carolina, Carolina la mamá de Pita, fueron las dos hijas de una señora de la alta clase de Poblana, de Puebla, doña Gertrudis García Teruel de Schmittlen, esposa de un médico ademán, Adolfo Schmittlen, de clase modesta, pero muy culto. Junto a sus tres hermanos mayores, Carlos, Julia y Adolfo, Carolina, la mamá de Pita Amor, pasó su niñez viajando por Europa con su madre. Esto, y su falta de salud, tal vez la indujeron, a los 19 años, a buscar la protección de las pacíficas y adustas paredes del convento donde estuvo de novicia. Es decir, que la mamá de Pita Amor estuvo en un convento de novicia. Por su parte, el papá de Pita Amor, Emanuel Amor, tras haber contraído matrimonio muchos años atrás con Concepción de la Torre y Mier, conoció a Carolina cuando era novicia y decidieron casarse. Recién llegado de Morelos, el señor Amor se instaló en un caserón afrancesado ubicado en la colonia Juárez. En este hogar nació Guadalupe en 30 de mayo de 1918, aunque hay un poco de controversia con su año de nacimiento. Para aliviar esa eterna crisis económica de la familia, el padre de Guadalupe siempre tenía algunos negocios en mente, pero bueno, la verdad que no se le daban muy bien. Fracasó en estos proyectos y la familia se hundió más de una vez en la clase económica a la que nunca había pertenecido. Sin embargo, don Emanuel era feliz conversando de teología con sus amigos sacerdotes y literatos que incluían a Erasmo Castellanos V y Joaquín García Pimentel. Asistía a reuniones de los Caballeros de Colón o leía horas enteras en su biblioteca. Tenía ediciones magníficas de obras inglesas, francesas, griegas, alemanas y españolas. Shakespeare, Byron, Tennyson, Goethe, Schiller alternaban con Calderón de la Barca, Lope de Vega, Moliere, Platón y Aristóteles. La enciclopedia británica ocupaba casi toda la parte inferior de los libreros. Guadalupe solía pasar tardes enteras sobre el tapete persa de la biblioteca, ojeando aquellas páginas llenas de letras incomprensibles, de mapas plegadizos, de pájaros de lustroso colorido, etc. De acuerdo con su sobrina, una gran escritora que se llama Elena Poniatstowa, llegada a la adolescencia, su tía Pita asistió durante esos años a conciertos y conferencias en el recién inaugurado Palacio de Bellas Artes, donde le tocó observar a las figuras de la época, algunos miembros del Ateneo de la Juventud y del grupo de contemporáneos. Además, va a entrar en contacto con algunos representantes de la plástica mexicana, debido a que en el edificio donde vivía con su familia, su hermana Carolina Amor de Fournier abrió la Galería de Arte Mexicano. Antes de emprender su carrera literaria, Pita tuvo experiencias artísticas, donde triunfaron su delicada belleza, que ya vais a ver en la revista, que era una mujer muy bonita, también fuerte carácter. Emprendió el teatro y después cine también, que aprovecharon algunas de sus cualidades, pero que luego se va a desarrollar en la poesía. En el teatro tuvo varios éxitos, entre ellos su actuación en La esposa constante, En qué piensas, Casa de muñecas y La dama del alba. Va a dejar el teatro a instancias de su madre, pero no antes de hacer una incursión en el cine, no muy venturosa, según dicen. La primera fue La guerra de los pasteles, en 1943, donde va a compartir cartel con María Douglas y María Luisa Elliot. También participa en la película Tentación, El que murió de amor y Los cadetes de la naval. Bueno, a los 27 años, todavía siendo una mujer muy joven, un día toma su lápiz de cejas y en una servilleta de papel empezó a escribir lo que ella sentía. Yo soy mi casa. Que hemos dicho que era su primer libro de poemas. Lo empieza a escribir en una servilleta. Y se lo dedica a su gran amiga, la poeta Gabriela Mistral. Entregada a sí misma, al incesante volcán que cabía a su interior y sus escritos, participó desde muy joven en la vida artística y cultural de su país. Decía, yo soy la reina de la noche. Mientras se contoneaba desnuda por mitad del paseo de la reforma, envuelta tan solo en su abrigo de Mink. Soy joven, decía, porque tengo la edad que quiero tener. Soy bonita cuando quiero y fea cuando debo, afirmaba orgullosa y despreocupada siempre del que dirán. Claro, que detrás de esa máscara narcisista había una mujer inteligente, cultivada y precursora de la lucha de los derechos femeninos. Una mujer con un don lírico que supo exprimir al máximo y que derivaron en una veintena de libros. Sus poemas se caracterizaron, a partir de expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona, giraron alrededor de su vida. Mostró siempre una poesía hecha bajo la métrica tradicional que aprendió a través de sus maestros Enrique González Martínez y Javier Villarrutia. Sus obras constituyen una brillante defensa de ella misma y de su arte, en la cual brilla la lucidez intelectual y la afirmación personal de la poeta ante los desmedidos ataques de personas que decían que no era posible que esa mujer escribiera los versos que publicaba con su nombre. Entonces, bueno, vamos a la primera ronda de poemas y vamos a ir conociendo la parte de la obra de Pita. Norma. Yo soy mi casa. ¿Por qué quise quitarme de las cosas del mismo modo como las tomaba? ¿Por qué nunca fijé yo la mirada en materia que tiene que morir? ¿Por qué siempre traté de resistir a este lodo que me mancha con mirarlo? ¿Por qué intenté ir al mundo y despreciarlo, tratando entonces de mirar al cielo? ¿Por qué busqué en la nada mi consuelo y quise que la sombra me gustara? ¿Por qué huí de que el cuerpo me inquietara e hiciera de mis poros sus esclavos? ¿Por qué insistía en que mis pies atados tuvieran libertad para elevarse? ¿Por qué rogué a mi mente liberarse de tanta combinada situación ¿Por qué usé tan equívoca pasión para calmar mis temblorosas ansias? ¿Por qué traté de distinguir distancias que ojos normales nunca pueden ver? ¿Por qué quise, ay, osada, que mi ser tuviera un prematuro amanecer? Y me quise volver inalterable Y lo logré volviéndome de piedra Era tan tormentosa mi tragedia Que tuve que ceder y no fui nadie Y no fui nadie Y yo seguí existiendo Como existen las plantas y las piedras Que soportan el sol y las tinieblas Sin lograr expresar Tal vez sintiendo Sintiendo que este mundo las rodea Que las cobija el cielo y las alumbra Pero a pesar de todo La penumbra es más grande Más grande que la idea Que la idea de salir y levantarse Hacia un mundo mejor Desconocido Donde puedan por fin En escondido claro rincón Por una vez Aliarse ¿Por qué estoy sola llorando? ¿Por qué estoy sola viviendo? ¿Por qué pensando y rodando y rondando Mi sangre voy consumiendo? ¿Que no se oyen mis lamentos? ¿Que no se oyen mis clamores? ¿Que no? ¿Mis contentamientos tienen sabor a dolores? Cuando nada me rodea Pero todo me obsesiona Cuando la dicha me crea Pero el dolor me aprisiona ¿No es de justicia un camino Aunque deba ser fatal? ¿No es medester que el destino Me liberte de este mal? Camino que a veces veo Como un abismo angustioso Pero que otras veces creo Un monte maravilloso ¿Por qué si negro pareces Mostrarte me quieres blanco? ¿Por qué si brillante creces De pronto te tornas llanto? Rara condición La mía de visión tan exaltada Mi dicha y mi fantasía Mi pena, dolor y nada Escalera sin peldaños Mis penas son para mí Cadenas de desengaños Tributos que al mundo digan Tienen diferente forma Y diferente matiz Pero unidas por los años Mis penas o mis engaños Como sucesión de daños Son escaleras en mí Seis Casa redonda tenía De redonda soledad El aire que la invadía Era redonda armonía De irrespirable ansiedad Las mañanas eran noches Las noches desvanecidas Las penas muy bien logradas Las dichas muy mal vividas Y de ese ambiente redondo Redondo por negativo Mi corazón salió herido Y mi conciencia turbada Un recuerdo mantenido Redonda Redonda Nada 7 Todos hablan de mi vida Algunos de mis amores Nadie de mis insabores Ni de mi pena escondida Si yo a nadie recrimino Y todo en todos tolero ¿Por qué el mundo en mi destino Pretende ser justiciero? 8 No es que yo ame el sufrimiento Ni que el placer me desboque Mi afán es que el alma Toque senderos de redención Necesito en mi pasión Bueno y mal amalgamado Tendré un camino logrado Cuando mi vida y mi suerte Por haberse realizado Me hayan dado dicha y muerte De mi esférica idea de las cosas Parten mis inquietudes y mis males Pues geométricamente Pienso iguales a lo grande y pequeño Porque siendo Son de igual importancia que existiendo Sus tamaños no tienen proporciones Pues no se miden por sus dimensiones Y sólo cuentan Porque son totales Aunque esféricamente desiguales Estrellas que por ser tantas Todas parecéis iguales Estrellas que virginales Lograsteis ser infinitas ¿Acaso luces malditas Que por turbar me nacieron O es que acaso se movieron Para mí puertas benditas? Pero como al fin mis cuitas En estrellas se fijaron A estrellas penas se ataron De modo tan similar Que parecen continuar en espejo reflejado Su universo dilatado A mi pena universal Su vida amorosa Fue intensa Y variada Fue madre soltera Protagonista de varios escándalos Y plasmó en sus versos Sus dudas sobre Dios Y angustias existenciales Posó desnuda Para grandes pintores Como Diego Rivera O Antonio Peláez Ahí en la revista Pongo algunos de los cuadros Realizados a ella Debe haber más La verdad que hay muchos cuadros En los que fue pintada Por grandes artistas Hoy es considerada Una precursora Bueno ya lo dijimos De la liberación sexual femenina Tal vez Bueno porque era un poco Escandalosa En esa clase social Y en ese tiempo Claro En esa sociedad Más conservadora de México Su exhibicionismo La adoración por sí misma Por su cuerpo Y el exagerado cuidado Que tuvo de su persona Durante su adolescencia Su juventud Y los primeros años De su madurez Fueron Vox Populi Nunca me he puesto Un vestido Más de dos veces Presumía Por cierto Que desde niña Le chocaban los calzones Y lo que mejor hacía Con ellos Era quitárselos Una monja La acusó De inmoralidad Porque no llevaba Nada debajo De su uniforme Escolar Estoy en contra De los calzones Matapasiones Aún sin calzones Más tarde Su elejante Guardarropa Y su buen gusto En el vestir Fueron comentados Por los cronistas sociales Una mujer muy guapa La mantilla Pero también Claro Toda esta Aparente rebeldía En su poesía Se ve Y en el relato De su vida También se ve Bueno La importancia O el valor Del psicoanálisis Si se hubiera servido Del psicoanálisis A mi parecer No sé lo que vosotras Iréis pensando Conforme vayamos viendo Pues esta mujer Hubiera sufrido Muchísimo menos Porque sufrió bastante La mantilla negra De encaje Que las señoras Usan Para ir a misa Pita La desacralizó Al usarla Para cubrirse El pecho Los hombros Y envolver A sus amantes Como tamalitos Los tamales Son una comida Típica A partir de los 30 años Empezó a peinarse Como un chino Con un chino No sé qué quiere decir esto A medida A media frente Como el de los cupiés De amor Los ritos Esos que lleva aquí Ajá Esos cupiditos Que revolotean Siempre en torno A los enamorados De niña En su casa De la calle De Abraham González Nunca aprendió Lo que sus hermanas Sabían a la perfección Las buenas maneras El francés Lo habló Por encima El inglés también Sus padres Hemos dicho Que era la última De siete hermanos Sus padres Nunca la obligaron A hacer lo que no quería Para ella No hubo disciplina Solo pasteles Nadie le puso el alto A la cantidad de maldades Que se le ocurrían Muy pronto Muy pronto aprendió A obligar A todas las miradas A converger en ella A todos los oídos A escuchar Hasta el más mínimo De sus propósitos O sus despropósitos Su hermana mayor Carito La comparaba A un pequeño Júpiter Tonante Con los años Aprendió a injuriar A quienes se le acercaban Y al final de su vida No quería Que la tocara nadie ¿Cómo se atreve A darme la mano Si está llena de microbios? Le enfermaba Que alguien tuviera La osadía De invadir Su espacio vital Y se lavaba Las manos 47 veces al día Bueno Al final de su vida Fue un poco Triste Para un artista Sí Ni su padre Ni su madre Tuvieron la fuerza Para controlarla Y la dejaron libre Como sus palabras Nunca entendieron Por qué al final de su vida Habían dado a luz Un ciclón Un meteoro Cuando sus demás hijos Eran planetas fijos Y establos En la noche Después de la cena La familia Acostumbraba a leer Y recitar Seguramente Poesía en voz alta Que influiría En Pita En ese momento No se entrevía a eso Y recitaban poesías Ahí después de la cena Otras hermanas suyas Mimi y Elena También recitaban Pero nunca se van a atrever A ser poetas Como ella Inés Amor Directora de la Galería De Arte Mexicano Dijo de Pita En 1953 Dentro del universo Pita Es como un astro Desconozco el sol En cuya órbita gira Pero puedo decir Que tiene una vida Propia y peculiar Aunque en algunos aspectos Sus fuerzas elementales Se parecen A la de nuestro planeta Vientos Huracanados Fuego intenso Tempestades Y polvo De vez en cuando Y ojalá sea Más y más frecuente Tranquila belleza Para descubrir a Pita Haría falta El valor temerario De un piloto Interplanetario O la sabia paciencia De un astrónomo Tengo la ilusión De ser algún día Admitida Como estudiante En el observatorio De Santa María Tonatzintla Decía Desde muy joven Pita Hemos dicho Empezó a participar En la vida artística De México Gracias a su hermana mayor A Carita Que colaboraba Con Carlos Chávez Y fundó Una galería De arte mexicano Que más tarde Dirigiría Su hermana Inés Que acabamos de nombrar A esta galería Acondicionada En el sótano De la casa De la familia Llegaron Orozco Rivera Siqueiros Julio Castellanos Y la joven Pita Se hizo amiga De Juan Soriano Roberto Montenegro Antonio Peláez Y todos La pintaron Incluyendo A Diego Rivera Que la desnudó Para gran escándalo De su familia Y de los 300 Y alguno más Imperiosa Ella se lo exigía A gritos Y ellos A zorados Hacían Su santa voluntad Los cuadros Son preciosos Hay que decirlo A Pita Siempre le costó Adaptarse al mundo Siempre fue la voz Que se aísla En la unidad Del coro En el seno familiar Entre sus cinco hermanos Y su hermano Chepe En el colegio De las damas Del sagrado corazón En Monterrey Que no aguantó Y en donde No la aguantaron La madre superior Le dijo Que es sin cara Al momento De la oración Y Pita Fingió no ir Ella se acercó Y tomándome Por un hombro Trató De forzarme A obedecer Una bestiecilla Embravecida Es mansa Comparada Conmigo En ese instante Ciega de rabia Le di un golpe En la cara Y su dentadura Postiza Voló Junto con el rosario Que llevaba En la mano Quedando ambos Entre las patas De una papelera Cercada Ay Huyó antes De los dieciocho años Y comenzó Su singular vida De soltera Rodeada de hombres Que la amaban De mujeres Que la asediaban De literatos Que asistían A las reuniones Que organizaba Un día sí Y otro también En su departamento De Río Duero Y Panoco Fue De escándalo En escándalo Sin la menor Compasión Por sí misma En un programa De televisión Guajada de joyas Dos anillos En cada dedo Y sobre todo Con un escote Que hizo protestar A la liga De la decencia Que afirmaba Que no se podía Recitar a San Juan de la Cruz Con los pechos fuera Fue una de las figuras Más ruidosas De los cuarenta Y de los cincuenta Durante veinte años Desde la salida De ese primer libro En mil novecientos cuarenta y seis Atrajo la atención De un público Cada vez más numeroso Junto a Diego Rivera Rufino Tamayo Frida Kahlo Carlos Pellicer María Izquierdo María Félix Edmundo O'Gorman Justino Fernández Lupe Marín Cordelia Urrueta Xavier Villaurrutia El doctor Alt Salvador Novo Bueno Una serie de figuras De esa época En el año cuarenta y siete Publica Puerta Obstinada Luego sigue Un año después El círculo De angustia Estas obras Le alcanzaron Para ser considerada Poeta Aunque algunos Como hemos dicho antes No creían Que esta mujer Pudiera escribir versos En el año Mil novecientos cincuenta y tres Publica Décimas A Dios Establece un monólogo Donde cuestiona La existencia De Dios Manifiesta Su deseo De creer Pero en vez De creer Reafirma Su duda Dios Invención Admirable En noviembre Del cincuenta y cinco Pita Reaparece Con su séptimo Libro de poesía Que se llama Otro libro De amor Este breve Poemario Ilustra Un cambio Notable En cuanto a la temática De sus versos Si antes ardía Por Dios entero Ahora su deseo No es otro Que el contacto físico Con su amado Es otro libro De amor En el sentido Celebratorio Pero No es como Ningún otro En el que la poeta Hubiera escrito Hasta el momento En el cincuenta y siete Escribe una novela Que se va a llamar Como el primer libro De poemas Se llama Yo soy mi casa Pero Si en el otro caso Aludía a cuestionamientos Ontológicos Sobre su propia vida En este Literalmente Alude Al lugar Que la marcó Para siempre En la portada Mostraba el dibujo Con un pañuelo En la cabeza Que le hizo Diego Rivera Y que tuvo mucho tiempo En la entrada De su departamento En el año Ninovecientos cincuenta y ocho Publica Sirviéndole a Dios De hoguera Alfonso Reyes Afirmó Que era el mejor De cuantos Había escrito Hasta entonces Don Alfonso Le dijo Le dijo a la propia Pita Que había agarrado El núcleo De la poesía Pita estaba En uno de sus Buenos momentos Tanto en lo creativo Como en lo emocional Sin embargo Corría el rumor De que ella No era la autora Sino don Alfonso Que la enamoraba Entonces Pita Escribió un soneto Que parodié De Lope de Vega Dice Cuando los envidiosos Y los imbéciles Decían que no era posible Que yo escribiera mi poesía Y que me la hacía Alfonso Reyes Como dicen Que soy una ignorante Todo el mundo Comenta sin respeto Que sin duda Ha de ser algún sujeto Que pone mi pensar En consonante Debe ser un tipo Desbordante Ya que todo produce Hasta el soneto Por eso Con mis libros Lanzo un reto Burla burlando Van trece adelante Yo solo pido Que él siga cantando Para mi fama Y personal provecho En tanto que yo vivo Disfrutando De su talento Sin ningún derecho Y ojalá Y no se canse Sino cuando Toda una biblioteca Me haya hecho La verdad Que tiene su punto Pasamos a la segunda ronda Por favor Décimas a Dios Dios Invención admirable Hecha de ansiedad humana Y de esencia arcana Que se vuelve Impenetrable ¿Por qué no eres tú Palpable Para el soberbio Que vio? ¿Por qué me dices Que no Cuando te pido Que vengas? Dios mío No te detengas O quieres que vaya yo Dos El inventarte Es posible Difícil es sostener La potencia De tu ser Ser absoluto Intangible El que seas invisible No es el misterio Más hondo Exaltada Hazo tu fondo Más es a mi exaltación Y tu admirable visión En mi pensamiento Escondo Tres Yo siempre vivo pensando Cómo serás Si es que existes De qué forma te revistes Cuando te vas entregando Debo a ti Llegar caleando Para encontrarte En lo oscuro O es el camino seguro El de la fe luminosa Es la exaltación Grandiosa O es el silencio maduro Cuatro Tal vez no quieras Yo aliarte Y por eso no te veo Que es el ansioso deseo El que logra realizarte A ti no te toca darte Si mi soberbia Te invoca Es a mí a quien me toca Salir al encuentro tuyo Me acerco a ti Te construyo Ya tengo fe Ya estoy loca Cinco Dios mío Sé mi pecado Consiste en verte En concreto Y tú El eterno discreto Por eso me has castigado Dándome un ser complicado Que piensa entenderlo todo Y que jamás haya el modo De fundir carne con mente Que pensando con la frente Se está pudriendo en el lodo Seis Te quiero hallar en las cosas Te obligo a que existas en el cielo Intento violar el velo En que invisibles reposas Sí Con tu ausencia me acosas Y el no verte me subleva Pero de pronto se eleva Algo extraño que hay en mí Y me hace llegar a ti Una fe callada y nueva No te veo en las estrellas Ni te descubro en las rosas No estás en todas las cosas Son invisibles tus huellas Pero no Que aquí descuellas Aquí En la tortura mía En la estéril agonía De conocer mi impotencia Allí nace tu presencia Y muere mi mente fría 8 No creo en ti Pero te adoro Qué torpeza estoy diciendo Tal vez te voy presintiendo Y por soberbia te ignoro Cuando débil soy Te imploro Pero si me siento fuerte Yo soy quien hace la suerte Y quien construye la vida Pobre de mí Estoy perdida También inventé mi muerte 9 Es la soberbia Dios mío La que me está haciendo hablar ¿Por qué insisto en descifrar El ser, la luz, lo sombrío? Si sólo existe Existe el vacío No es a mí A quien le toca volver La cabeza loca Queriendo entenderlo todo Este orgullo de mi lodo Sólo con fe se sofoca 10 Fácil es creer en ti Y vivir de tu clemencia Sin desentrañar tu esencia Y gozando lo de aquí Yo por desdicha nací Setenciada a investigar A atormentarme A pensar Y a no aceptar el misterio Pero a mi humano criterio Le está vedado El volar 14 Más que nunca te deseo Y es cuando estás más lejano Hoy que me consumo en vano Porque ni en la nada creo Soledad sola poseo Opaca, hueca, infinita Ni mi sombra Ni mi sombra me visita Pues ella salió a buscarte Y como no pudo hallarte Volverse conmigo evita 15 No, 25 15 Ah, sí Lo voy a leer Sí 15 No tengo nada de ti Ni tu sombra Ni tu eco Sólo un invisible hueco De angustia Dentro de mí A veces siento Que allí es donde está Tu presencia Porque la extraña Insistencia De no quererte mostrar Es lo que me hace pensar Que sólo existe Tu ausencia 39 Haz conmigo Una excepción Y déjame que te vea O haz que a ciegas En ti crea E invade mi corazón Arrebata mi razón Mi sangre vuelve la fuego En él abrázate luego Y quédate siempre en mí Que no te hago falta a ti Pues corresponde a mi ruego 40 Hoy Dios llegó a visitarme Y entró por todos mis poros Cesaron dudas y lloros Y fue fácil entregarme Y fue fácil entregarme Pues con solo a no nadarme En la exaltación que tuve Mi pensamiento detuve Y al fin conseguí volar Sin moverme Sin pensar Un instante Adiós retuve Se parece aquí a ser Juana La angustia existencial Es un tema constante La poesía de Pitamor Pero ella se negaba A ser descubierta Prefería mostrar Un ser reinventado Sin embargo Dio pistas Sobre su verdadero yo Cuando declaró Mi poesía Es más real Que yo misma A pesar de que Logró publicar sus libros Ser invitada a España Y tener su propio programa De televisión Vestir lujosamente No se sentía satisfecha En 1957 Pita publica Galería de títeres Su segunda obra en prosa Que contiene 40 cuentos cortos Cuyo tema principal Son las mujeres maduras Como ella En esta obra Muestra a mujeres encerradas Como en cuadros En espacios limitados De una habitación Sofocante Y peor aún En el espacio De un cuerpo Marchito La mayoría No se dedican a nada Las menos Son a más de casa Con espacios rutinarios Otras son viudas Aburridas Sin ningún horizonte Otras Es prostitutas Que por viejas Han dejado de tener demanda Mujeres sin perspectivas Ni iniciativas Sus habitaciones Encierran sus cuerpos Les devuelve Su propia imagen Caduca Perdón Y en medio De la habitación Desierta Miran al espejo Que en la penumbra Les devuelve Su propia imagen Caduca Dos años después En el 59 Escribe Todos los siglos Del mundo Donde trata Temas de amor De desamor Erotismo E incluye Poemas Abiertamente Lésbicos Son imposibles De olvidar Las fiestas Que hacía En su casa De Duero Que fue decorando De acuerdo con sus libros Cuando escribió Polvo Tiznó muros Y techos Todo en su casa Se volvió gris Gris la alfombra Gris en las cortinas Gris el satén Con el que forró Sus ciñones Gris en los manteles Que le costaba caro Publicar Tenía que cambiar Toda la decoración La verdad que Ojo Pita deja la niñez Y la casa familiar Y comienza Un pereginagre De objetos arquitectónicos Que nunca sintió propios Departamentos de alquiler Casas ajenas Clínicas Psiquiátricas Cuartos de hotel Y al final Las calles De la zona capitalina Donde pisaba La tarde Atropellaba la noche Y se inconformaba Con los transeúntes Confundidos Con su esperpéntica figura Y luego Se creó un vacío Que se le dejaría de ver Bueno Hemos dicho Que fue madre soltera Va a haber un acontecimiento Bueno Que si ya Su salud mental Vemos que era un poco Bueno Que detrás de ese personaje También estaba Esa salud mental Un poco alterada Bueno Con 38 años Tuvo ese Primer y único hijo Y ella Pues bueno Pensaba que no se iba a poder Hacer cargo de él Y se lo entrega a su hermana Pues en el 61 Cuando su hijo Manuel Tenía 19 meses El niño Se cae a una pileta de agua Y muere Ahogado Dice Maté yo a mi hijo Bien mío Lo maté Al darle vida Entonces A partir de ahí Pues Pita Va a estar Se retira del mundanal ruido Escoge el aislamiento Se recluye Por varios años En los 70 La poeta Vuelve a los escaparates De la prensa Pero ya no va a tener La fuerza que tenía antes Entre el 60 Y el 66 No publica más libros Se mantiene Alejada de la prensa Apartada del mundo De los artistas Que siempre La habían rodeado ¿No? Luego va a publicar Fuga de negras Y como reina de baraja Y En 1975 Casi Diez años De silencio Va a publicar El zoológico De Guadalupe Amor Que le dedica A Rodolfo Chávez Parra Parece ser que Ella le dictaba Y él Lo va a escribir Y Dice que Constituye este libro A la crítica Más tenaz de su obra ¿No? La falta de evolución La ausencia de progreso En cuanto a sus Tan repetidos temas Metafísicos Y a su manera de presentar No sé A qué ver Lo que vemos Que era una leyenda De inesperados Contrastes y emociones ¿No? Todo el mundo comentaba Sus desplantes Sus Ya llegué cabrones Sus desnudos Sus escotes Se ponía de pie Al lado de María Félix Y alardeaba ¿Verdad que soy más bonita? Bailaba con mucha gracia Hacía reír Y todos andaban Tras de sus arañazos En una película Se vistió de gatito Con orejas Y cola puntiaguda Era muy seductora Sus admiradores Eran legión Le aplaudieron lo mismo Que cuando apareció Con sombrero cordobés Vestida de corto Toda de negro Y dramática ¿No? Entonando un canto Esondo español Y zapateando Sobre corazones Masculinos Y femeninos Bueno Un personaje Muy peculiar En el año 81 Aparece A mí me ha dado En escribir sonetos Con prólogo De ella misma Donde rememora Sus inicios Y hace un recuento De su obra Además de aclarar Que Dice Insisto No padezco No padezco Angustia Padezco De un mal Diferente Que es el querer El de querer El de ansiar Escribir Y escribir En mi mente Se agolpan Mis ideas En una forma Diabólica Y alarmante Pero cuidadosamente Curiosamente En mi mente No cabe El caos Bueno Este libro A mí me ha dado En escribir sonetos Contiene 20 poemas Ilustrados Por Susana García Ruiz La portada Es un dibujo Que le hiciera Su amigo Antonio Peláez Y bueno Revela Otra faceta Poética Soneto Número 9 Dice Ver el reloj Y nominar la hora Ver el espejo Y contemplar la nada Ver la luz Por la luz dinamitada Presentir los fulgores De la aurora Vivir sabiendo Que todo es demora Tener la sombra Siempre abandonada El pavimento gris Y la enramada Medir la sangre Siempre retadora Sobrecogerse Ante el menor sonido Retener todo el ruido En el oído Tener el temor De volver la cara También del antifaz Que la enmascara Tener terror De entreabrir la puerta Y de encontrar siempre La desierta Vamos a la tercera Y última ronda de poemas A mí me ha dado A mí me ha dado En escribir sonetos Como a otros Les da en hacer sonatas Lo mismo que si fueran Corcholatas Etiquetas Botones O letos A mí me ha dado A mí me ha dado En escribir secretos A mí me ha dado Por volar veletas A mí me ha dado En recortar siluetas Y en medir bien La luz de los abetos A mí me ha dado En alumbrar la rosa Y medir el listón De la violeta La rosa que se vuela En mariposa La rosa desmayada Tan secreta La rosa de la flor Maravillosa Y en quebrar El fulgor De la ruleta Y termino Bisnieta de los bisontes Bisnieta de los bisontes Prima hermana De panteras Yo colecciono quimeras Fulmino los horizontes Quemo la luz De los montes Eternas mis primaveras Y son lilas mis ojeras Y verdes los altamontes Los contornos de la luna Se doblan en la laguna Los contornos del lucero Brillan allá por enero Y los contornos del tiempo Suelen ser mi pasatiempo Yo fui novia Yo fui novia Del blue boy De un árabe del desierto De un músico de concierto Y en el infierno Ahora estoy Yo me voy en un convoy A recorrer el mar muerto El mar oscuro y abierto Y por sus ondas me voy Voy a pescar peces rojos Y a encerrarlos con cerrojos En un frasco de cristal Ya es mi locura total Estoy por ti encarcelada En la cárcel de la nada Tres sonetos de amores prohibidos Estabas conmigo Tú eras mi solo testigo Soñé que me penetrabas Que con lascivia me amabas Y tu cuerpo junto al mío Formaban solo el vacío Dos Yo te amaba hasta el delirio Más allá de lo que miro Sabes que por ti deliro Por ti mi teces de cirio Mis venas son de martirio Pero yo ya me retiro Pongo en mi florero un lirio Erguido, blanco, morado En su belleza sellado Y sigo pensando en ti Infernal mi frenesí Ante tu cuerpo Yo me quedo absorta Me juego ante la yugular La horta Tres Por la calle Tú has visto los traseros De las mujeres Que el sudor transpira Y con sus culos abultados Giran a la iglesia Los miércoles primeros Van tocadas con velos y sombreros Que al arrebato del pecado inspiran Y en contra del incienso Ellas conspiran Tú has mirado Sus talles traicioneros De las cibia Tus ojos se han llenado Al mirarlos Ejerces tú el pecado Tus sueños son de iglesia Y de lujuria De deseos frenéticos De furia Yo he sentido unos celos infernales Pensando en tus deseos municipales Mi locura Mi locura es portentosa Mi locura es de espejismos Mi vida de cataclismos Y es de locura la rosa Y la alada mariposa Y mis pensamientos mismos De locura mis abismos De locura es cualquier cosa Suele el lirio ser del valle Y de cemento la calle Y es infernal mi locura Y eterna la noche oscura Es de platino mi mente Y mi locura ascendente Polvo Fragmentos Uno Me envuelve el polvo Y me inquieta ¿Por qué vendrá de tan lejos? Y como en residuos viejos Mundos pasados Sujeta El polvo no tiene meta Ni principio habrá tenido Sé que siempre ha contenido En su eternidad convulsa La arcana fuerza Que impulsa A lo que es Y a lo que ha sido Cuatro Polvo constructor del mundo Mundo de sangre impregnado Lo gris por rojo has mudado Lo estéril por lo fecundo Es tu poder tan profundo Que de sangre has hecho ideas Temo que divino seas Pareciendo terrenal Pues te presiento inmortal Porque tú mismo te creas Ocho Te veo por los tejados Por las alas de mi suerte En los espejos Al verte Miro mis poros ajados De eterno polvo impregnados De antiguas muertes nutridos Al igual que mis sentidos Polvo que polvo va siendo Mi cuerpo te está sirviendo De antena de tus latidos Nueve A un doble polvo enemigo Mi rostro está sentenciado Al uno nació ya atado Del otro busca el abrigo Del otro busca el abrigo Dos muertes lleva consigo Una alegre, otra sombría Aquella siempre varía Esta sin moverse espera Si una es ya mi calavera La otra es mi máscara fría Diez De pronto vi mi cabeza En el espacio perdida Con pensamiento y sin vida Y sin humana impureza Sentí profunda extrañeza Mas luego entendí mi lodo Y fui describiendo El modo de hacer Mi cuerpo infinito Mi polvo al polvo remito Dejo de ser Y soy todo Doce Ya soy criatura sin piel El polvo me la ha robado Brutalmente la ha arrancado Y ahora lo cubre a él Mira, polvo, eres cruel De fango me has construido A mi alma diste sentido Y te va a nutrir mi muerte Dame otra piel que liberte Este cuerpo escarnecido Trece Cuando en polvo está esparcida Mi carne, llano vibrante Y este cerebro enervante Deje de inventar la vida Allí en la tierra, perdida Encontraré polvo amigo De alguien que lloró conmigo Hasta consumir sus ojos Que alivio que sus despojos Le den a mi polvo abrigo Catorce Cuando mi carne podrida Al irse polvo volviendo Sienta que se está fundiendo Con alguien que odió en la vida Querrá buscar la salida Por los poros de la tierra Pues entablará una guerra Con ese polvo enemigo Ay, qué temible castigo Mezclarse con lo que aterrá Después de muertas A ver que ir peleando Quince Polvo ¿Por qué me persigues como si fuera tu presa? Tu extraño influjo no cesa Y hacerme tuya consigues Hoy mi humillada figura Mañana en la sepultura Te has de ir mezclando conmigo Ya no serás mi enemigo Compartirás mi tortura Diecinueve Oh polvo Angustia esparcida Llanto que en mis huesos llevo Pensando en ti Ya me atrevo a no sentirme en la vida Me estoy soñando perdida En tus hambrientas arenas Mientras mi carne condena Si consumes mi figura Ya somos lo que perdura La materia Sin cadenas Veintiuno Polvo Cómplice enemigo A un tiempo goce y tortura Mi libertad y clausura Mi recompensa y castigo Todo lo tuyo investigo Porque observándome estoy Dicen que viviendo voy Y yo siendo lo contrario Mi existir no es voluntario De ti Polvo Aliada soy Veintidós Al fuego Al temible fuego Al que todo lo devora Con su violencia invasora Ya sin temores me entrego Polvo hará de mí Más luego que me convierta en ceniza Esta lumbre advenediza Tendrá el fin que ha provocado Mi polvo Mi polvo habrá exterminado El fuego que me esclaviza Bueno y para terminar un poquito Y saber los últimos años De vida de Pita Pues el anticuario Ricardo Pérez Escamilla Pues palió Todas las catástrofes Que se cernían sobre ella La protegió Pues no solo Contra los embates de hoteleros Restauranteros Y taxistas Sino también Contra los sustrajes Del destino Parece que Pita Pues se sentaba Pedía Y luego nunca pagaba Y bueno Caminaba encorvada Con la ayuda de su bastón Por las calles Vestía con ropas lujosas Pero muy antiguas Iba maquillada De manera exagerada ¿No? Intentando darle lozanía A ese rostro Que ya estaba marchitado Por el tiempo Llevaba Flores en el cabello Deslucidas Bueno un aspecto Un poco Descuidado ¿No? Y parece que bueno Que era también Que algunos Que la conocían Pues la saludaban Con admiración Y cariño Le pedían autógrafos Y otros Pues bueno La despreciaban Porque bueno Olía mal Y pasaba Con aspectos Desagradables ¿No? Y bueno Una situación Un poco Difícil Quien jamás La vio O quien la vio Pues no se imaginaba Que en su juventud Pues esa mujer Pues era una de las mujeres Más bellas De México Hija de un Hacendado Musa de pintores Etcétera Eduardo Sepulveda Amor Un sobrino De la poeta Presentó en el Palacio De Bellas Artes De la Ciudad de México Su documental Pita Amor Señora de la tinta Americana En coproducción Con TV Unam A través de entrevistas Con amigos Artistas Familiares Y críticos La película Resalta La obra Poética De amor Sin ocultar Su tan peculiar Y única Personalidad La poeta Quien traspasó Las fronteras De su país Sobre todo En España Murió el 8 de mayo Del año 2000 Por una neumonía Sin perder El egocentrismo La vanidad Y seguridad Que la caracterizaban Que todo morirá Cuando yo muera Imposible pensar De otra manera Al final Amigos Críticos Dejan definiciones Variadas De la poeta Nunca he reconocido Persona más surrealista Personaje único Con una total libertad Una especie De emperatriz De México Un concierto Perfecto De pasión Talento Inteligencia La loca Más cuerda Que he conocido Bueno Se le hizo Parece también Un homenaje Creo que Porque me he saltado Algunas partes Del texto Creo que en el Palacio de Bellas Artes He puesto unas fotografías Porque si van a ver Que ya está Pita En edad avanzada Pero está Muy linda Ataviada Y bueno Que se le hace Un reconocimiento Y se le da En esos últimos años Pues se le da también Pues Ese protagonismo Está como en una carroza Muy llamativo Y bueno Todo es un personaje Pita Y como digo Con psicoanálisis Seguramente Pues hubiera podido Llevar Todo ese fuego Que tenía Lo hubiera podido Gestionar de otra manera Pero bueno Su poesía está ahí Su obra está ahí Sus cuadros también Ese personaje Que forma parte Ya de la historia De México Muy bien Muy bien Interesante Muchas gracias Gracias Bueno Pues seguimos La próxima semana Gracias Otro viaje Poético Gracias Chao Chao Adiós Chao Chao No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles Negros Chao 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 Chao